Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el diputado Juan Manuel Molina García y para preguntarle sobre este exhorto que va a enviar hacia el Presidente de la República por una cuestión del Mar de Cortés. Imagino que en pro para la cuestión de la pesca, ¿no? Sí, claro. Mira, los pescadores de San Felipe, del Golfo de Santa Clara y los poblados pesqueros riveeños del Mar de Cortés, sobre todo en la parte de la zona del Alto Golfo, su origen, su forma de vida, el sustento de sus familias deriva primordialmente de la pesca. Sabemos que desafortunadamente con la creación de algunas zonas para la sustentabilidad y protección de algunas especies endémicas del Mar de Cortés, como la vaquita marina, pues se han generado polígonos de cero tolerancia, polígonos de control, etc. Pero esto en otros momentos vinieron a complicar precisamente la situación de los pescadores y más también a veces desafortunadamente pues algunas otras situaciones que tienen que ver con hechos ilícitos que han sucedido también en algunas áreas. Pero los pescadores honestos, los que se dedican primordialmente a esto, sí han visto afectada su actividad y ahorita tienen seria preocupación de que no han sido tomados en cuenta sus propuestas en una mesa de trabajo interinstitucional que habrá de decidir algunas cuestiones, posiblemente modificaciones en las prohibiciones o restricciones en la pesca. Se reunieron con nosotros ahí en San Felipe, vinieron aquí al Congreso, fuimos al Poder Ejecutivo y se está viendo una ruta precisamente de poderles apoyar en que su propuesta sea tomada en cuenta y no se afecte a su economía. Entonces lo que vamos a pedir el día de hoy es precisamente de que se escuche esa propuesta que se haga llegar a la Presidencia de la República, que se haga llegar a la Secretaría de Medio Ambiente Federal, Secretaría de Gobernación y poder que el Gobierno del Estado, el Consejo Municipal de San Felipe y ellos no sean dejados fuera de los últimos trabajos de esta mesa interinstitucional y obviamente pues poder procurarlo más, como siempre lo hemos hecho, que la gente de San Felipe o de Santa Clara en este caso, porque también implica Sonora, puedan seguir sacando adelante a sus familias por esta actividad económica. ¿En sí cuál es la base puntual de su propuesta? La base puntual es que se pueda tomar en cuenta y se incorporen las propuestas del grupo de pescadores, de las federaciones de pescadores, en el sentido de que inclusive podrían ampliarse algunos polígonos, pero que X y Y actividades que no tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de redes, puedan continuar como en el tema de la pesca de la almeja, porque pues esa no se hace por redes. Y las redes lo que están restringiendo, pero sin embargo les está afectando. Y el otro tema es, bueno, si les dicen que no utilicen talos o cuáles artes de pesca, pues también que se les diga cuáles son las que sí pueden usar. Hay un principio de derecho que se llama que nadie está obligado a lo imposible. O sea, no me pidas que deje de usar esto si no pones a mi alcance un arte distinta, efectivamente, que no produzca los impactos que tú dices que producen este tipo de redes. Y obviamente, pues bueno, o sea, pedir ahora con la visita del presidente este fin de semana, pues que pueda tomar en cuenta este tipo de planteamientos y se los lleve. La última vez que un presidente de México visitó San Felipe fue para traer malas noticias, que fue Enrique Peña Nieto, presentó unos barcos ahí, digo que sí se ocupa la protección del mar de Cortés, pero prácticamente presentó unos barcos para casi decirles a los pescadores que ya no podían salir a alta mar, a diferencia de lo que hizo el presidente desde el principio, desde el 2018, en el que se permitió la pesca, pero hace falta aterrizarlo en documento. Y nosotros estamos seguros de que la visita del presidente San Felipe va a ser para traerles buenas noticias. Excelente, diputado. Muchísimas gracias. A la orden, gracias. Gracias. Gracias.